cómo hacer una lista de prospectos clientes objetivos a través de la herramienta de linkedin es fácil lo vemos ahora hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que escuches este blog o podcast linkedin es una herramienta extraordinaria para segmentar a todos tus potenciales clientes o empresas clientes con linkedin puedes averiguar en todo el mundo y segmentar y pedir búsquedas pidiendo localidad sector universidad de la persona cargo etcétera etcétera lo vemos como es sencillo mi nombre es juanjo bengual llevo desde el 88 marketing y esto es plan de enfoque punto es donde además de linkedin hablamos de marketing veamos desde el perfil de linkedin abrimos el perfil evidentemente yo tengo un perfil premium pero en cualquier otro perfil podría es arriba donde pone búsqueda en la parte superior ponemos simplemente ahí al poner simplemente el cursor ya vemos la posibilidad de buscar gente pulsamos el botón de gente insisto que esta es la versión en la cual puedes segmentar a los clientes que tú quieras pero desde un laptop o sea desde un sobremesa pero en versión de móvil también es muy fácil como veis arriba en la parte superior veis que pone ubicaciones contactos empresas actuales hay que pulsar todos los filtros una vez pulsamos todos los filtros automáticamente vemos cómo construir el perfil segmentado de nuestro cliente objetivo aconsejo antes haber hecho un estudio de quién es tu cliente objetivo tu buyer persona aquí podemos poner nombre empresa apellido si sabemos el apellido universidad cargo poner el contacto si es de primer nivel vamos a poner el primer nivel segundo nivel tercer nivel la universidad podríamos poner la universidad también añadir contacto de por ejemplo otro lado ubicaciones vamos a poner por ejemplo ubicaciones palma y alrededores españa empresas actuales aquí salen algunas empresas pero sí que queremos poner una por ejemplo movistar vamos a poner movistar automáticamente veis que ya sale el nombre de la empresa entonces movistar ti movistar raides movistar negocios empresas venga vamos a poner aquí o sea estamos buscando personas de todos los niveles que estén en palma con el perfil debe estar en la empresa como estar sector evidentemente al poner movistar ya hemos incidido en el sector pero hoy voy a quitarlo para que veáis la cantidad de gente que se puede sacar subo para arriba quito la empresa así que buscó gente de palma concretamente como puede buscar gente de nulcia de valencia donde quieras puedes poner la empresa anterior donde ha estado los sectores vamos a poner aquí por ejemplo recursos humanos el idioma del perfil si buscamos nuestro cliente es alemán pondremos alemán si es español en este caso la persona que queremos buscar es estela si tiene intereses sin ánimo de lucro esto es importante porque a veces tenemos nuestra empresa es una fundación o buscan patrocinadores de ingresos en empresas sin ánimo de lucro o ngs y eso es en cierto modo los intereses que ponen cada uno en su perfil las universidades donde ha ido vamos a poner aquí vamos a poner ninguno como veis en la parte superior veis que pone 6 hemos elegido 6 filtros al pulsar aplicar automáticamente todo lo que sale en la columna hay 847 resultados son gente que entra dentro de este perfil y aquí podemos hacer lo siguiente conectar o enviar un mensaje o sea que aquí tenemos simplemente de alguna manera lo que yo os aconsejo es que preparéis un mensaje con alguna herramienta y copiar y pegar y siempre personalizar entonces aquí simplemente sería ir uno a uno aunque hay una herramienta que en próximos vídeos veremos para hacerlo de una manera más automatizada uno a uno vamos conectando con nuestro con nuestro perfil elegido hay un truco que también podríamos hacer es abrir un perfil solamente para captar todo esto y luego bajarse los bajarse los los mails sabiendo que todos cumplen ese perfil y ya tenemos base de datos de email pero eso lo haremos en otro día en otro momento esto es como todo en la vida si lo pones en práctica seguramente te irá bien busca segmenta contacta con tu cliente o bájate la base de datos de mails y empieza a comercializar y a negociar mucha suerte nos vemos en el próximo capítulo de plan de enfoque suscríbete aquí hasta luego chao el próximo capítulo de plan de enfoque suscríbete aquí hasta luego chao los